Y por supuesto, para ustedes, todos los flóricos venezolanos no pueden faltar nuestros llanos, nuestros tambores, porque los tambores de Venezuela son una expresión musical que tiene su origen en los lados africanos, que se establecieron principalmente por las costas del país. De esta manera, prácticas religiosas y tradiciones africanas se fusionaron para manejar una mistura de ritmos populares llenas de cantos y rituales y marcar un ambiente mámico. De oriente a occidente, pasando por el centro, los tambores retumban, haciendo alegría y hasta liberación espiritual. Especialmente en ciertos días de fiesta, cuando los pueblos se unen como un solo cuerpo, dejando la faena a un lado. Nuestros tambores son parte de la identidad que tenemos como país. ¡Que vivan los tambores venezolanos! ¡Aplausos! Si tú no me dices nada ¿Cómo te miró aquel hombre? ¿Cómo te miró aquel hombre? Que sé que no es tu marido Y aunque te miró bonito Yo que vos no le sonrío 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 Muchacha de Paraguay Vamos a dormir temprano Vamos a dormir temprano Que la van a enterrar todo Vamos a dormir temprano Terranchimos el oñar Vamos a dormir temprano Vamos a dormir temprano Que la van sus penas en el río Que la viven en la presión No hay lugar para romper Vamos a dormir temprano 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 Yo me mando un papá, yo me mando un papá, yo me mando un papá, yo me mando un papá Seré el mundo, mi sabedad quiere valer en ti, madrugada, mi vida, tu alegro Yo me mando un papá, yo me mando un papá, yo me mando un papá No, no, my mano un papá, yo me mando un papá, yo me mando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!